Bueno, señores, debo decirle que uno está batido, porque es recurrente la tragedia que se produce de manera continua en la República Dominicana. Quiero decirle, y los que ven este programa saben que es así, que yo tengo años, 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 hablando del cambio climático. Que yo tengo años de manera continua, hablando de calentamiento global y las consecuencias desastrosas, fatales, que vas a producir en el planeta. Y que República Dominicana, como una media isla, está catalogado como uno de los países que sufrirían más los embates de ese cambio climático. Siempre vivo diciendo, vamos a tomar medidas. Siempre vivo diciendo, y ustedes saben que es así, que lo he dicho, que duré tiempo hablando de eso. Tomar las medidas, porque esto va a ser devastador. Incluso cuando se anunció que las autoridades ciertamente anunciaron que iba a llover mucho, que tomaran las medidas del lugar, que iba a caer agua de maldad. Yo llegué a ver los reportes. Yo dije, esto va a ser fuerte. Debo decirle que nunca en la historia, después de las mediciones de estos fenómenos, había caído en tan poco tiempo tanta agua. Y justamente, debo decirle, que se había cumplido un año, el 4 de noviembre, de aquel gigantesco y espectacular aguacero que cayó fundamentalmente en la capital de la República, que inundó, que inundó y que hubo varios muertos, inundó muchísimas calles, ahogó muchísimo vehículo, creó una situación verdaderamente catastrófica en la capital de la República, porque ciertamente cayó agua a borbotones ese día 4 de noviembre. Ya se ha anunciado, y yo en la otra semana justamente decía, se van a presentar eventos que van a ser terribles, va a haber sequía larga, va a haber lluvia que van a ser con furia y devastadora. Ahora, lo tengo ahí grabado ese programa. Sé que estamos en un país donde la población no escucha nada, o mejor dicho, una gran parte de la población desafía. Ayer había gente nadando y el sábado en medio de todos esos aguaceros, desafiando. Anoche hubo un testeo en la calle 42 de Capotillo, que eso había que verlo, señores. Cuánta gente. O sea que aquí todos somos culpables de toda esta desgracia. El Estado Dominicano, en su diferente gobierno, aquí no puede nadie tirar la primera piedra. Aquí todos son culpables. Primero, siempre hemos denunciado los vicios de construcción de una gran parte de edificaciones, de obras, tanto privadas como públicas. Porque por la corrupción se permite que se construyan edificios que no reúnen las condiciones. Aquí mismo Macorís es víctima de gran cantidad de edificios sin parqueo. Porque en un momento dado, autoridades edilicias del ayuntamiento de aquí se cogieron unos cuartos y aprobaron edificios sin parqueo, violando la ley, eso va a tener una consecuencia que yo tengo tiempo diciéndolo para que después no se asombren lo que eso va a significar para San Francisco. Así como he venido estableciendo las consecuencias fatales que vamos a pagar con eso del cambio climático, le hablo de los parqueos porque eso va a ser trágico aquí, ustedes lo verán. Entonces, ¿por qué este pueblo elige gente sin las condiciones para dirigir un Estado en su diferente vertiente? Entiéndase Congreso, entiéndase Presidencia de la República, entiéndase Ayuntamiento, porque aquí ya lo que vale es que gente sin vocación de servicio, sin la capacidad, le ha acogido que quieren ser funcionarios, porque muchos de esos cargos enriquecen, mucha gente quiere tener poder, invierten dinero para... Porque yo le pregunto a usted, una gente que invierta, por ejemplo, para ser dique síndico aquí, 20, 30, 40 millones de pesos, cuando un síndico aquí lo que gana, un alcalde, son 150 mil pesos, pero con lo de cuentos, esos son como si es mi peso, yo le pregunto, usted calcula los cuatro años, usted calcula los cuatro años, así es mi peso, un síndico de aquí en los cuatro años no puede pasar legalmente de cuatro millones de pesos, y si usted invierte 40 o 50 millones, como veo yo gente que lo están invirtiendo y lo han invertido aquí, aquí usted cree que van, reflexiona usted, aquí usted cree que van, cuando una persona, para alcanzar una regiduría en este pueblo, un regidor gana como 70 o 80 mil pesos aquí, ganaría dos millones y pico en los cuatro años, y aquí hay gente que gata 5 y 6 millones, para ser regidor aquí, ¿a qué van? ¿a qué van? pero aquí hay gente que por una diputación sobrepasan ya los 15, 20 millones de pesos, ¿cuánto se va a ganar un diputado en los cuatro años? entonces, ¿a qué van? entonces, ese es el tipo de autoridades que este pueblo está eligiendo, en sus diferentes provincias y en sus diferentes municipios, porque aquí ya no vale que usted tenga capacidad, sea serio, si usted no tiene dinero, usted no va para ningún lado, entonces tenemos esta desgracia, y eso lo va a pagar la población, ¿por qué? porque salió a relucir que en el 99 el Codia y el prestante ingeniero Osiris de León, habían advertido de la falla que tenía ese desnivel, que se derricó con cinco vehículos, los cuales fallecieron nueve personas, pero si tan culpables fueron aquellos que construyeron esas obras con vicio, tan culpables son estos que tampoco supervisaron, y tomaron las medidas de lugar, y como yo siempre he dicho aquí, después que pasa la desgracia, que ahora se anunció en obra pública, que va a contratar una compañía de supervisión, de evaluación, de un conjunto de obras, de puentes, de esto, de lo otro, de lo otro, tuvo que pasar esta desgracia, no se podía hacer antes, y eso es el Estado Dominicano, nadie puede, de ninguno de estos partidos que han gobernado el país, óiganlo bien, ninguno puede tirar la primera piedra, porque todos han gobernado bajo el mismo concepto y criterio, clientelar, de descuido, de ser un Estado inoperante, de ser un Estado que no funciona en la República Dominicana, con todas las deficiencias habidas y por haber, y quiero que sepan que esta no va a ser ni la primera, ustedes verán tragedia, porque esto lo hemos visto, y no hubo, en el primer gobierno del PLD, 500 muertos allá en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, con el ciclón, y miren ahora lo que pasa, y en los otros gobiernos hemos tenido la misma tragedia, y la vamos a seguir teniendo, porque es un problema de cultura, es un problema de ineficiencia, es un problema de un pueblo, que usted le dice que se quede en su casa, y sale a desafiar, ¿cómo es posible, como ustedes lo vieron los otros, de otra tragedia de varios muertos, en el río Fula, a las 7 de la noche, bebiendo y bañándose, en medio de un aguacero, y un Estado que no funciona, ah, después que pasó esa tragedia, entonces cerraron un negocio, que vendían bebidas ahí, y muchísimas cosas, no funciona el Estado Dominicano, no funciona, y no ha funcionado nunca, lamentablemente tenemos, porque miren por ejemplo un caso, le voy a poner este ejemplo, porque no se piensa en el futuro, yo tengo una persona muy cercana, sumamente cercana, que me pide opinión, porque quiere comprar un solar, esto yo no lo voy a mencionar, no, simplemente voy, lo que es pensar en un futuro, en base a cosas que uno sabe, esa persona me dice, que quiere comprar un solar, yo le digo, cuando lo compre, cuando lo compre, cómpralo, de la Castillo para acá, y si, mientras más lejos, para allá mejor, ¿por qué? porque el río Jaya, se ha metido en toda esa zona, y se va a meter un día, y no hay pared, y que una vez hicieron una pared, ustedes se recuerdan, el carro de Don Miguel, el artista urbano, que en el huracán María, lo inundó, en el huracán María, y ahí había una pared, una pared que se hizo, entonces, yo sé que tarde o temprano, porque los ríos, recuperan su cauce, lo que del río, se recupera, entonces, oigan como yo pienso, a largo plazo, le digo a esa persona, si, cuando tú compres solar, cómpralo, pero mientras más lejos, mucho mejor, previendo que, previendo que ahí va a haber una desgracia, un día, miren el río de Pedernales, hace unos cuantos años, cien años que no llovía ahí, y hubo tres mil muertos, cuando ese río recuperó allá en Jimaní, entonces, pero aquí no se piensa a largo plazo, que puede suceder, que la gente construye donde quiera, aquí no hay regulación, aquí no se hacen estudios de suelo, si aquí se puede construir, un edificio de cinco plantas, si lo resiste el suelo, el tipo de construcciones que se hace, si reúnen las condiciones, los parámetros, los protocolos, aquí el Estado no invierte, los ayuntamientos no invierten, en drenaje pluvial, en resolver eso, eso no está en agenda, y viene en tragedia, y va en tragedia, ahora va a haber dos o tres lloriqueos, y lamentaciones, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y un país con todas estas precariedades, se dé el lujo, de mantener 40 partidos políticos, con los impuestos que nosotros pagamos, ¿ustedes creen que eso es justo? y el país cada día endeudándose más, y se ha ido endeudando, y no se resuelven problemas fundamentales, por eso yo siempre he dicho, que los partidos que han gobernado este país, no han solucionado un problema fundamental, miren la tragedia ahí, y las que vienen, porque van a venir, y lo que yo quiero hacer es pesimista, es que soy realista, les voy a poner un ejemplo, el ayuntamiento de aquí, ese edificio tiene que ellos, ¿cuántos años? ¿Ustedes han visto una grieta de ese ayuntamiento? construido por un maldito dictador criminal, y asesino, aquí hay obras que la han inaugurado, y al mes ya tienen problemas, ¿ustedes no recuerdan eso? aquí hay obras que, para cogerse los cuartos, los contratistas, con la complicidad de autoridades, hacen una porquería, y tú sabes lo contened que yo veo que arreglan, y a los otros meses ya no sirven, busquenlo contened que hacen aquí, el ayuntamiento de aquí, busquenlo para que ustedes vean, si lo que yo les estoy diciendo es la realidad o no, y busquen las diferentes obras, de los diferentes gobiernos, para que ustedes vean que porquería, entonces, desgraciadamente, tenemos un panorama tétrico, 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 porque el sistema de partido, que todo lo politiza, y, y le da un cariz, cuando ellos son todos responsables, la partidocracia de este país, son todos, no es decir que este es el bueno, y el otro es el malo, son todos iguales, y son todos responsables de toda esta tragedia, y no han resuelto, no han resuelto esa tragedia, y después van con cositas, y lamentaciones, lamentablemente, tengo que decir, que la mezquindad, y la politiquería, lo contamina y lo daña todo, todo lo daña, miren ese hombre, el director de COE, Juan Manuel Méndez, solicitó un permiso, porque ya tenía meses, que se había establecido la fecha, de la boda de un hijo de él, y ese hombre se ha entregado, el cuerpo y alma, señor, y ese hombre le pidió permiso, a la ciudadanía, para ausentarse un par de horas, oigan que es esto, que eso no lo ve usted, ningún funcionario, para no quedarle mal, para que sea la ciudadanía, que le dé el permiso, porque su hijo, señores, y hay un equipo, y él no iba a parar el agua, él no iba a parar, toda esta desgracia, y pide permiso, a su superior inmediato, le pide permiso, a la ciudadanía, y nos hemos deshumanizado, tanto que ese hombre, le han entrado como las congas, yo no creo, que haya un funcionario, en este gobierno, que fue, que ese hombre viene, es 20 años, siendo jefe de eso, en los gobiernos de Leonel, de Danilo, y de cosas, que no pueden hablar ninguno, porque que ha sido, como el gobernador, de Banco Central, Héctor Valdez Abisu, fue gobernador, de Banco Central, en los tres gobiernos de Leonel, fue gobernador, de Banco Central, en los dos gobiernos de Danilo, y es gobernador, en este gobierno, y Juan Manuel, Méndez, igualito, son dos funcionarios, que han trabajado, en los tres últimos gobiernos, de este país, entonces ven acá, la politiquería, lo contamina todo, y se ponen, en esas redes, de manifiesto, todas las miserias, todos los bajos, los instintos, por suerte, que vi, algunos comentarios, muy a favor, que la gente, respaldó, porque, el gesto, que ese hombre hizo, además, es un ser humano, no nos deshumanicemos, tanto señores, no permitamos, que la política, siga haciendo, tanto daño, oye, este, un hijo, y él lo dice, voy a ver mi hijo, para compartir, unos minutitos, porque es una boda, que, el huracán, o el disturbio, que vino, se supo, hace dos o tres días, esa boda, estaba planificada, hacía tiempo, y si ustedes ven, con el odio, que se dirigen, Dios mío, ahí, una cosa increíble, pero, ojalá, haya un acto, de conciencia, de parte de la ciudadanía, y comience, porque se perdieron, vidas valiosas, y en qué forma, uno puertorriqueño, un general de la policía, médico, unos haitianos, miércoles, y la forma, usted ve esa fírmica, esas imágenes, de, 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 de esa furia, de esa agua, en diferentes sitios, eso es una cosa que, preparémonos, que eso, eso va a ser frecuente, aquí queremos, hacernos los, los suecos, como dicen, y los chivolocos, eso va a ser frecuente, ojalá, de, y, de la forma,